Bienvenidos un día más a Grand Chef Auto Vice City Remastered Definitive Edition Vamos a continuar, a ver que ponga el cronómetro Y vamos a continuar con la historia de Tommy Bersetti Ganitas, eh Me están gustando mucho las remasterizaciones, tío Claramente hay muchas pegas Se está volviendo en todo una polémica Lo veo lógico, porque 60 pavos por las remasterizaciones Es algo un poco exagerado Sobre todo por la calidad que tienen, ¿no? Que yo en todos estos vídeos no me he estado quejando No me he estado quejando, pero no me quejo por algo muy sencillo Y es que lo estoy jugando gratis Claramente, pues tío, está, a ver, hay cosas que están muy bien Lo que son temas de gráficos a mí me gusta un montón Tienen sus fallos, hay texturitas que se van, sobre todo en San Andreas Hay texturitas que se van mucho, que se convierten muy en líquido Pero, ver a Tommy así Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Por cierto, acabo de escuchar en muy bajito algo que no me ha gustado nada Y que, efectivamente Música fuera Porque me han saltado copyright Incluso teniendo el volumen así De bajito Así es que, ni puta gracia, la verdad Así Me gusta más, ¿lo ves? El silencio, no pasa nada Para eso estoy yo Para llenar ese silencio mientras no hayan cinemáticas Ni haya narrativa Que al menos en este juego, no como en el 3 Sí que habla, ¿no? El protagonista, menos mal Porque Si no ya es para pegarse un tiro ya, la verdad Eh, voy a pillar un coche Uf, a ver, eh Llevo, llevo unas semanas sin jugar a Vice City Ahora mismo voy perdido Porque Claro Vengo de, vengo de grabar tres vídeos seguidos de GTA 3 ¿Sabe? Entonces No se comporta igual la policía Ni nada O sea que Cuidadín Y aparte visualmente Que es que no Es que, Dios santo, tío No te canses tanto Y súbete al coche Anda Lo ves, aquí no saltan las alarmas En el GTA 3 saltan las alarmas Esta conducción es un poco más de que se va el coche En el 3 es más recto, tío Bueno, vamos a ir a hablar con el coronel Vamos a ver qué quiere, eh Porque esa Esa trama ahora mismo está Eh, parada, ¿no? Porque no hice ninguna visión del coronel Después de que terminásemos con él Es que vamos a ver cómo continúa la trama del coronel Ahora 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 la vamos a ver No sé cuánto nos queda de juego, ¿vale? Lo que sí que puedo decir Que a día de hoy Lo que tengo grabado de GTA 3 No debería de hablar de otros gran chefotos Que no sean el que estoy jugando, pero Eh, de GTA 3 Tengo grabado 6 capítulos Y más o menos por lo que he visto Me queda nada Me queda una sesión más de otros 3 episodios o así Este no he mirado cuánto me queda Lo miraré cuando termino y de grabar Pues también 3 vídeos así Señor, sí, señor Pero más o menos Hacedos una idea que vamos muy bien ¿Qué hace que usted diga eso? Uno no paga acusaciones A un hombre como a Díaz Y me voy a pensar en la palabra No importa Tengo un propósito Que podáis profitar No tengo tiempo Para correr más errands, Cortés Yo pensaba Que un hombre con tantos estados Estaba hungry Para oportunidades Por favor, Tommy Al menos oíme Vámonos Vámonos Tengo un compuidor Para un pedazo de hardware militar Que está siendo tomado A ver, sé que tenemos Toda la ciudad abierta Entonces, no sé No sé cuánto Por aquí no puedo salir Bien, tío No sé realmente Más o menos Cuánto nos puede llegar a quedar Vamos ahora Ahora vamos a un ¿Cómo se dice? Cuando enseñan cosas Van por las calles Como si fuera Bueno Parecido Una cabalgata Pero militar Una cabalgata militar Vamos ahora Sí, la misión me suena Creo que es la que yo estoy diciendo A ver, del que más me acuerdo Es de San Andreas De este me acuerdo Y GTA 3 ya sí que no me acuerdo GTA 3 ya sí que era muy niño Y recuerdo haber jugado Y haberme lo pasado Seguro Pero de lo que más me acuerdo Es de perderme por el mundo De hacer Es de gilipollas O sea que es que no me acuerdo De nada Aparte que el personaje Ni habla Este me acuerdo mucho más Aparte que aquí ya ¿A dónde coño vais? Que están las calles cortadas Por la cabalgata Pero joder, tío Han pegado ahí la media vuelta Tío Es un tanque Lo que voy a robar O sea, te quiero decir Ojito cuidado O sea, va a ser Entrar y salir Pero tal cual Va a ser un Un Hola, ¿qué tal? Busco un modo de engañar a los Y escúchame Y no me disparan ni nada, ¿eh? Tengo que pegar a un militar Me tengo que disfrazar de militar Pero no me acuerdo ¿Cómo? Hostia, tío ¿Cómo era, tío? ¿Me tengo que vestir De militares? ¿O de policía? Se han quedado todos quietos Esto más bug Me van a disparar ¿Verdad? Yo lo que haría ¿Atropello a uno? Es que no me acuerdo Sé que me tengo que vestir De militar, pero Bueno, ya te digo Que este 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 no es el método Pero ni de fly Ni de fly Eso Ese no es el método Ahora ¿Cómo me he visto De militar, tío? Tú dirás Estás flipando, tío No, eh A mí me suena O es aquí O es O es En otra emisión Que me he visto De policía A mí me suena De que me he visto De un De un Agente de la ley Ve y adquiere El vehículo militar Que se está paseando Por la ciudad Vale Pero luego Cuando intento robarlo Me dice Me dice Que engaña A los militares Vamos a comparar Esta conducción Con la del tres Chaval Madre mía Por favor Ahora A ver Claro Me lo tendría Que indicar Si no me lo indica Es que a lo mejor Estoy flipando Yo Pero bueno Ya hemos visto Que disparar No sirve Disparar No hay que disparar Hay que hacer Otra cosa O sea No me sirve Matar a un militar Y menos en su cara Vamos a ver Que estamos Tontos O que Toda esta parte Está cortada Pero no hay Nada Encuentra el modo De robar el tanque Busca un modo De engañar A los ocupantes Ya te digo Que Era algo Como de Vestirse De militar O algo así Tío Pero ahora mismo Este es el de la mafia Tío Este es el de la Habana Bueno mafia Banda Este es el de la Habana De acuerdo Es una putada Porque Aquí está la comisaría Espérate ¿Lo dejo ahí? Vale Vale pues Me da a mi que no Me da a mi que hemos flipado Otra vez Me van a matar Otra vez Igual a que se acaba De liar No sé que tengo que hacer Tío O sea Creo que sí Pero no estoy seguro Tío O sea Me tengo que vestir De militar Yo estoy casi convencido Yo creo que me tengo que vestir De militar Pero no acuerdo Donde te vistes De militar Tío Aparte Te lo tendrían que enseñar Tío Hay algo Que no me cuadra Tío Hay algo Que no me cuadra Algo hay que hacer Tío Coño ¿Qué le pasa al coche? Tú Se piraba solo Eh Yo pensaba Que era lo De que De que el militar Se llevase el coche Pero si no es eso También te digo No me suena Lo del militar Lo del policía Sí que me suena Un montón De vestirme de policía Pero de militar No me suena Tío Entonces Algo Algo Falla ahí ¿Qué es eso? Mira Este coche Está aquí puesto De una forma Un poco rara Te lo digo ¿Qué haces? Cógelo Mira No me deja Ah Estamos aquí El banco corrupto Grande Grande Muy buena Me están disparando Con el palo Te meto Pero yo que creo Que soy hitman Aquí o algo de eso ¿O qué? Con el tema De cambiarme de ropa Me venía arriba Claro Si es que es normal O te subes al coche O te tumban Eh Madre mía Tomi Eres un sinvergüenza ¿Me van a disparar? Pues ya ves No sé qué he hecho Pero me lo llevo Bro Ojo Esto es un coche De estos De De la secreta Tú Mira la que estamos liando Nah Ahí no llego Bueno Tanto, tanto, tanto Drama para nada Solamente había que robarlo Ahora ¿Cómo? No lo sé No sé cómo lo he hecho Mira, mira los geos Bueno, no son los geos Porque los geos son españoles Pero bueno FBI Lo que sea Eh Me van a llamar por teléfono ¿No? Porque aquí yo no veo Ningún Ninguna letra Eh Pues ahora me llamaron por teléfono De mientras Vamos a ir cogiendo un coche Mira Coño Vale 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 La policía Hola moto Yo quiero un moto Quiero Quiero moto Quiero moto No, ese policía Lleva hacks hermano ¿Dónde vas? Escúchame ¿Qué le pasa a la policía ahora? Tío Una estrella Y me están disparando Con sus fusiles Tranquilo Hombre Tranquilo Madre mía Chaval Alto Guardia civil Manos en alto Vamos que nos vamos Qué agresividad Chaval No me lo esperaba Lo del SWAT Eso es SWAT SWAT Geos en España SWAT Vale Los SWAT Son los SWAT Pero madre mía El SWAT Con una estrella Imagínate si te ponen 6 ¿Sabes? Qué agresivo Tío Qué puto agresivo Tío Hola Buah Se ha volado El corredor de la muerte Oh Me suena el nombre Lance Lance está retenido En el SWAT Y liberalo Vaya Así respetamos El Lance Liándola Bravísimo Lance Tío De verdad Vamos a ver Un poquito en cuenca Si llegas a girar Si llegas a girar un poco antes Me como Me lo como Con patatas Me lo como Va Va Ya ves Ya ves esta misión Cuál es Tío Está chunguísima Está Y me mataban varias veces En esta Tío Papi Que recuerdos Ya vienen a por mí Es ese Ya vienen a por mí Ah no Pues este no tenía nada ¿Qué pasa? Están disparándole Bueno Menos mal que llevo Que llevo chaleco Y toda la pesca Hostia Cuanta pasta ¿No? Oye Escúchame Estos se están durmiendo Tío Ya está ¿Qué pasa Lance? Ya estoy aquí salvándote A la primera Brother Y sin trucos ¿Eh? Hostia Cuanta pasta No Se me ha ido en la cara El dinero Ahora vienen un montón Espérate Vamos a coger este coche Nos fugamos del tirón Súbete Súbete hermano Súbete Somos Dos Narcotraficantes Rebeldes Para siempre Vale Bueno Era un poco Lógico Oye 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 ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Que yo no he puesto ningún truco de De Tráfico loco Ni cosas de esas ¿Eh? Eh 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 Respeta 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 No, 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 no Bro, bro, bro Que está lloviendo y todo Respeta No, no, respeta Eh Vamos a volar todos por los aires Y no me apetece nada Volver a empezar la misión Mira Me voy a cagar en tu madre Bueno Vale Perfecto Nada Lance Tú corre Ya me quedo yo aquí Me cago en vuestros muertos ¡Pam! Así Pero del tirón Me cago en vuestros muertos ¿Cómo? Comiendo lomo Ahora volver a ver la cinemática Volver a ir Tío Me lo he hecho a la primera Tú sabes lo difícil que es Esta misión a la primera Al menos en Play 2 Tío Que aquí Aquí es una O sea Aquí Me estoy pasando el juego con la chorra Sin trucos ni nada Con Con el sistema de apuntado nuevo Y todo Pero hermano No me la líes así Tengo que volverme a la fe ahora Que pereza hermano Que pereza Cuando me pasan estas cosas Me entran ganas de borrar la serie Te lo digo Ya me Me pasa en GTA 3 Y me pasa aquí Y probablemente si sigo jugando a San Andreas Me pasa en San Andreas Sobre todo en San Andreas Porque San Andreas Sí que es más difícil Pero tiene unos puntos de control No, 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 no No te vayas Te vas andando Ahora coges y te vas andando Pedazo de parguela Que eres un puto parguela Vas vestido de motero Con un coche Payaso Que nudo payaso Estás hecho Hermano De verdad Es como ir vestido de astronauta Y meterte en una piscina De verdad Es como irte al espacio A un bañador Tío Es que no tiene puto sentido Hermano Que coño vas vestido de motero Y con un puto coche Que coño Que mierda de sentido tiene ese Explícamelo Explícamelo que yo lo entienda Porque no lo entiendo Yo aquí Yo me acuerdo Que venía Y me metía directo Con el coche No lo voy a hacer Porque antes ya me ha salido bien Y quiero que me vuelva a salir bien Pero Yo me volvía loco La verdad es que Si te soy sincero Prefiero hacer así Aparcado Y ya tengo Ya tengo el sitio Para pirarme Escúchame Se han puesto Muy pesados O sea A mí A mí El rollo ese Que han tenido De De acribillarme Bro Muérete No me ha gustado Un pelo Te lo digo Guay Espérate Que ahora estoy sin Sin chaleco Ni nada Tío ¿Dónde está el pavo este? Espérate Que a este le siguen disparando Tío Pasa Chamaquito Tienes pensado Levantarte hoy o mañana Me cago en todo Broda Venga Venga Que encima ahora Nos van a volver a fundir Que me lo estoy viendo Si me lo estoy viendo Si nos van a volver a fundir Tío Otra vez lloviendo Estoy por esperarme A que pare de llover Mira lo que te digo No sé tío Qué hacer Es que es una Cribillada muy fuerte Me voy con mi coche Otra vez Ven 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 Terence Que este coche corre Súbete Si no podemos despistarlo Con este Ya te digo yo Que no podemos despistarlo Con ninguno Mira eh Como si fuese El tráfico loco Tío Es una locura Bro Es una locura El tonto de Lance La que me ha liado La que ha liado Tío La tapadera que tenía Para cargarme El Díaz O a la lluvia O a la lluvia Como se nota Venga Venga Eso Y tú entra Con la UCI Que no pasa nada Hermano Que aquí está Tu pagado Tendría que ir A poner un chalequito Creo yo No o que Tengo una Amunation Detrás Mira tengo una Amunation 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 Cuéntamelo Tranquilo Paso a paso Pasito Pasito Pues eso Ah Digo No me jodas Que tienes el lindaje Vale A donde vamos Vamos al Díaz Hemos dicho Madre mía La que está cayendo Y estos tontos Con la moto Lo que te diga Tío Que aquí en Miami Están todos locos Vale Es el siguiente Me van a ver El minimapa De darle a la flechita Pum Y se Hace zoom Tío A todo Y puedes ver Perfectamente Las cosas Esto es una Tormenta De guerra Tormenta de guerra La que se viene Bro Esta misión No es chunga Es chunguísima Si es la que yo creo que es Y es el asalto A la casa Es una locura Bro Borrar Ya te digo Es una locura De misión Ya ves Tío Es que Que bueno Verlo así Tío Como se ve Como se les ve La ropa Las texturas De la ropa Mira que Es una cagada La remasterización Pero es que aún así Tío Mira, mira, mira Ahí viene Se viene momento Scarface Total Tío No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Cómo? Be happy Oh No te preocupes Mira, mira No te preocupes Be happy No te preocupes Be happy ¿Quién dispara? ¿Quién? Mira Sin cabeza ¿Nos están disparando? Coño Espérate Que aquí hay más gente Oye Oye Madre mía Como se nota La inteligencia artificial De 2002 ¿Eh? No, 2003 No Escúchame Lance Y nos piramos Y nos piramos Ya para adentro Pírate para adentro Ya que no venga Más policía Tío Y es por aquí Porque hay que meterse Por Hay que meterse Por Por abajo Hay que meterse Por el Por los túneles Muere Tengo Tengo balas Para aburrir Te lo digo O sea Ya te digo yo Que a mí Balas Sin ellas No me voy a quedar Es por aquí Por los túneles Esto de la derecha A ver Lance Que te la estás jugando Hermano ¿Dónde estás? Bueno Ya te apañarás ¿Para dónde quieres ir? La verdad es que yo no puedo Obligar a nadie Si no quieres Mientras que no mueras Coño Me acabo de dar una vueltecita Mira ¿Estás haciéndolo bien? Pues ahora tengo mis dudas La verdad Es que yo creo que Primero hay que ir a un sitio Luego está cerrado Y hay que ir por otro Creo Por cierto Lance está un poco Truscus Que dice que quiere un bañito Que como ¿Sabes? Como en casa no tiene ¿Por qué te has girado así? ¿Hay un tío ahí? Que como en casa Como dice que en casa no tiene Ah no No es por aquí Es por donde yo digo Es por donde yo digo Tío Pero yo creo que es más todavía Por aquí no había un túnel O algo de eso Por aquí Me lo he inventado ¿Verdad? Lo del túnel por aquí Eso ya me lo he inventado Hay que pasar por El laberinto Tres estrellas ¿A santo de qué? Hermano Hermano Tres estrellas ¿A santo de qué? Mae mía Tres estrellas Chaval Cuidado que por aquí Hay de peña Que te cagas Y no la voy a ver Bueno Si que es el El problema es el lance Tío Como se quede por ahí Bugueado El minimapa está rotísimo Porque veo por donde tengo que ir Como se quede Eh Que me infla Como se quede bugueado En algún lado Tío Y le disparen Lo van a inflar Por aquí no es Buah No me digas que bajan Bajan Polis y todo eso Tío Buah Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que bajan Polis en el helicóptero Tío No me jodas Por favor Me matan Me matan Me matan Pero dispara Gilipollas Tengo que volver Tengo que volver Y encima tengo aquí El helicóptero Este disparándome Tío Lance hermano Tú ves Por eso Por eso Me gusta callarme la boca Y no decir que el juego Me está yendo bien Porque en cuanto digo algo de eso Efectivamente El juego dice Espérate Sujétame el cubata Y míralo Y ahí está el colega Pegándose un chapuzón Yo vengo aquí a por vida Bro Joder Tío Mira No me haces falta Pero al menos ¿Qué haces? Eh 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 Te está dando un ictus Escúchame What the fuck De piscina De piscina Tiro porque me toca Pues yo Buah Esta piscina No me mola Que estés en esta piscina Porque en esta viene el helicóptero Y te hace tras tras por detrás Tío Mira Escúchame Uh Uh Que estamos los dos buqueados No me jodas No Tienes que pillar Buah Viene el helicóptero Me piro Tengo un problema Como empiezas a dispararle al Lance Me voy a cagar en todo Vale Escúchame Eh Tienes que saltar Desde un poquito más atrás Bro Mira Vienes a Pegas aquí Y haces el salto Y subes Es fácil Tío Salta desde un poquito más atrás Desde un poquito más atrás A Mira Ven Es easy Easy peasy May bro Bueno Pues ahí te quedas Yo tampoco me voy a calentar Mucho más la cabeza Yo voy para la misión Y si Y si la palma Pues oye Si lo veo dificultoso Sabe hasta aquí ¿Sabes? No me voy a calentar Bueno No me voy a calentar la cabeza Me he equivocado de sitio Joder con el puto helicóptero Es por aquí Mira que antes lo he hecho en la primera Pero es un helicóptero de policía O de la banda Tío E-C-P-T Me va a disparar al lance Me lo estoy olisqueando Escúchame Me he inventado el camino ¿O qué? La puerta está cerrada con llave Intenta otra ruta Claro Es que yo soy gilipollas Y me he pegado toda la vuelta Ya a la mansión Yo me acuerdo que hay otra entrada Pero ahora mismo no caigo ¿Dónde, tío? Por ahí no era, no Era por donde me he metido yo, eh Por donde me he metido yo Era ¿Y este que se ha quedado ahí parado? Válcame, tío Que roto está el juego, tío ¿Será por aquí por la derecha o qué? Mira, estás aquí conmigo, bro Una vaina Es una vaina Es una vaina Es una vaina Escúchame Dispara o haz algo, tío Porque yo ¿No hay nadie más? Estamos en el piso adecuado Pero arriba Por casualidad Por aquí no habrá un chalequito o algo, ¿no? Fuu Fuu No, drogas no Yo quiero vida No hay vida Pues no me interesa Vamos para abajo Lance Vamos a ver Es que estoy casi sin vida Puedo llorar fuertemente, tío Si la palmo Menuda ragueada Voy a pegar, eh Espérate No dispares Eres tonto Ok, amigo Ok, amigo Ok Ok, amigo No llega, no llega, no llega No dispare más que no llega Pum Eso sí que ha llegado Ya te lo digo yo Ok, amigo Ok, amigo Un chalequito por aquí Ni nada El tío está adentro, eh Y te digo que está muy crazy Es que es un puto Scarface, eh ¿Dónde va? Ah, que se mete aquí dentro Pero no me da desde aquí, ¿no? Soy una bestia My house My beautiful house Look what you've done, twist This is for my brother Brutal, brutal, brutal Propiedad adquirida Ya tengo nueva casa, bro Sí, señor Misión superada 50.000 dólares Vale No dirige, no, eh, misión Hola, qué liada, bro Joder, menos mal No te entiendo nada A ver, qué es eso Leyenda Lovefist Pues mirad, nosotros Nosotros van a ser Misiones de letras Eh, vale Nuevo objetivo Punto número uno Ir A cambiarme de ropa Otra vez Que está al lado del coronel Y punto número dos Ir al coronel Vale, está todo cerquita Me gustaría ir a pasar por una munation A pillar Un chalequito Estaría bien un chalequito Cuidado que vuelo Estaría bien un chalequito también, eh Si es que está todo juntito, tío Está todo junto Podemos hacerlo todo De una Hola Mira, madre mía Qué control me lleva el bro Madre mía Qué bestia Mira Punto número uno Pum, otra vez Ay, el Sony Qué chulo es, eh Me cago en todo Sony, de verdad Voy a llamar a Voy a llamar a mi colega Microsoft Y te va a hacer tras tras Eh, Sony Vas a ver ¿Tú quieres guerra? Pues vas a tener guerra Pero de verdad Una guerra de verdad No de consolas De bandas No, en verdad no A ver Que me compre el chalequito Hola, señor ¿Cómo está usted, señor? ¿Todo bien, señor? Sí, señor Era un chalequito, hombre For me Y ahora vamos con el coronel La vida es una lenteja Hola, toma, hola, deja La vida es una lenteja Hola, toma, hola, deja La vida es una lenteja Hola, toma, hola, deja Tracatrac Aparcado Todos con las manos arriba ¿Cuál es el problema? Ah, los franceses quieren una tecnología de misión Y después de ese último incidente Me siento que es hora de encontrar Safer hoppers ¿Cuándo sería safer para volar? Estaría muerto antes de llegar a Jacky Además, necesito sacar mi mercantil De la país ¿Necesitas otra arma? Tú, mi amigo, son 10 armas Ya está, no me hace falta que me des más Tenemos que protegerlo Hasta llegar al otro puerto ¿Dónde vais? Bueno, se van a coger los barcos, ¿no? Supongo Es que no acuerdo, tío Lo de la mansión me acordaba Porque era... Hostia, ¿dónde voy yo con una katana, hermano? Lo de la mansión era muy top ¿Sabes? En su día cuando me lo pasé Me costó... Me costó la vida ¿Sabes? Cuando me lo pasé en su día ¿Qué pasa? ¿Que me he quedado sin balas? Madre mía Qué sacrilegio, bro Bueno, uno muerto Ese creo que también está muerto Ya, y bueno, ese barco ni ha zarpado ¿Sabes? Pues ya está, misión completada ¿Te imaginas? Pues no Demasiado easy sería Demasiado easy Dame un bazooka, bro Dame un bazooka Ponte adelante y despeja la ruta Pues sí, yo lo haría, ¿eh? Escúchame, ni disparan, bro Ni disparan O sea, no te voy a decir que es algo lamentable Porque no te voy a decir Oye, esto es lamentable No te voy a decir eso Pero, bro Que ni disparan Ahora, ¿sabes? Cuando ya me he cargado medio equipo Ya Joder, quiero... Quiero un... Un francotirador, ¿eh? Escúchame, ese es muy pesado Bueno, y este que está aquí haciendo el parguela Pues también Y ese fuera ¿Qué hay peña por aquí arriba? Escúchame Te machaco, te machaco Eh, que sigue vivo Buah, pues ya está Catanazo Catanazo for the win Bro, for the win Ese fuera Mira Mira, y este que también Parece que son como los clones de John Wick, ¿no? Escúchame Que viene un helicóptero también, ¿eh? La vida es una lenteja Uh, me estoy quedando sin munición de nada, bro Tengo miedo Tu madre Tu madre, idiota Ojo Que no veo nada, ¿eh? No te entiendo nada Dispara, dispara Viene otro, ¿eh? Vale Vale, y ahora Hijo de puta Madre mía La que han liado en un momento, chaval Escúchame Escúchame Que esto está siendo una locura, bro Estoy más muerto que vivo Quiero otro piñazo A lo mejor lo quieres tú, bro Vida, 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 vida ¿Sabes por qué? Porque la vida es una lenteja Ahora tomas o la dejas Que viene otra vez Va, viene otra vez Amigo Estoy muerto, amigo Buah, eso ya es demasiado para mí Claro Y ya si quieres Ya si quieres me convierto en Schwarzenegger Venga, va No te caigas encima mía, por favor Cuidado que viene Viene un cerdo por la espalda Un puerco spin viene Un bazoca Un bazoca, coronel Dame un bazoca Mira Pues sin bazoca ni pollas ¿Quién queda por ahí, tío? Que está mareando Vale, queda ese ¿Qué pone? Ponte delante y despeja Ah, no, ahora mismo Míralo, míralo Ya está Vámonos 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 Vámonos, coronel Asómate, cabrón Eso digo yo Asómate Que te has quedado bugueado ahí Estás que vuelvo a hacer la misión Ya puedes aparecer Lo que tengas que hacer Porque Primer aviso No quiero decir Lo que va a pasar No quiero decirlo No quiero decirlo Vá, dilo tú Nos vamos a YouTube My brother Ah, no, espérate Que está aquí Está aquí Espérate Que está aquí Está aquí No está bugueado No está bugueado No tengas tan poca fe En la trilogía remasterizada Joder Ya está todo Coronel Vámonos Ya está todo ¿Qué quieres? ¿Que reviente los huecos? Vale Ya hago hueco No te preocupes Ya está Ya hago hueco ¿Quiere? Yo hago hueco Hala Vayámonos Y esa lancha Es para mí La roja Vaya Mieditis, eh Te lo digo Coño, tengo aquí Un mosquito O algo, tío Coño ¿Qué coño eres? Hala Se suicidó Oye Gracias, amigo Hasta luego Hasta luego Adiós, amigo Adiós, coronel Me has cambiado el color de la lancha Ya no te quiero Ah, ¿sabes lo bueno? Que puedo aparcar en mi casa Porque tengo un puerto en mi casa ahora Claro Tengo una casa con puerto, brother Bueno, no se dice puerto, ¿no? Se dice Muelle Efectivo y wonder Así es, amigo Un vehículo Una casa con puerto My brother My brother Tío, por cierto Lanza ha recuperado rápido, ¿no? O sea, lo torturaron Y al momento Pound A atracar la casa Bueno, atracarla Más bien ha sido desalojarla, ¿no? Me la he quedado por mí Pues yo recordaba que Esa misión De quedarte con la casa Era el final del juego, tío A mí me sonaba Que era el final del juego Vaya Ahora tengo miedo Porque eso significa Que no me acuerdo muy bien Vaya Debe darte las gracias Bueno, 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 bueno Pues bueno Lo vamos a dejar por aquí Porque básicamente Llevamos 50 minutos Y Yo creo que está bastante bien Si os está molando Este Grand Chef Autobite City Remasterizado Ya sabéis, dejad un buen like Suscribos nuevos Apoyad la serie Para que sigan habiendo series como esta Y nos vemos El próximo día Con más Tommy Versetti